Suena el coro 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 Gracias. Gracias. Creo que ha llegado el momento de presentarles a la banda de Sombras de Orillas, ya lo han escuchado en el timbre, Javier Castro. Nuestro bandista, William Lewis. Nuestro silbador oficial en la guitarra, José Moreno. Gracias. El hombre ritmo, la percusión de Estalí Coelho. ¡Aplausos! 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 ¡Biqui López! Muchas gracias.